Las mesas electorales en Bolivia empiezan a cerrar tras nueve horas de votación en los comicios subnacionales que se celebran en el país. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, reconoció que hubo algunas dificultades en el inicio de la jornada por la inasistencia de jurados electorales. Más de 7,1 millones de bolivianos estaban llamados a las urnas para elegir a 4.962 nuevas autoridades regionales y municipales. El organismo electoral boliviano ha resaltado que es la segunda elección que Bolivia celebra en una coyuntura tan especial como la pandemia, algo que obligó a ampliar por una hora más el periodo de votación y a segmentar a los electores según la terminación de su documento. Con estos comicios se completa el calendario electoral en el país, tras los del año pasado en los que fue elegido Luis Arce como presidente de Bolivia.